¿Qué es la policía turística? Y bueno, ustedes escucharon la presentación, tanto al subjefe, al comisario general Álvarez, como a la propia jefa de la división policía turística, la oficial principal Sabrina Sosa, que destacaban un poco cómo es la tarea de ellos, cómo se desenvuelve la tarea de ellos, que incluye hasta niveles básicos de idiomas, específicamente inglés, portugués y también algo que es muy importante que es el lenguaje de señas. Y creemos que este uniforme, como dijimos, es amigable, entonces si un turista los ve, indudablemente los va a tomar como referencia y seguramente les va a consultar a ellos cualquier necesidad que tengan y ellos estarán dispuestos también para resolver cualquier situación que tenga que ver con los turistas, que pueden ser locales, pueden ser nacionales o hasta extranjeros también. El objetivo es, digamos, complementar todo lo que es la oferta turística de la provincia de San Luis, por eso está presente y también lo agradezco públicamente al Ministro de Turismo, Sergio Tamayo. Y realmente creemos que este cuerpo de policía especializado, como dijimos, es un complemento, es necesario y también son policías, digamos, o sea, que le suman a la función de seguridad tradicional, esta parte que es, digamos, que puede ser de orientación, alguna consulta, alguna cuestión de ese tipo. Ministro, si surge alguna urgencia, alguna emergencia, alguna cuestión relacionada al delito, ellos, bueno, ¿cuál va a ser la función? ¿Alertar a sus compañeros o cómo van a desempeñarse en el caso de que surja en algún lugar turístico o alguna cuestión de ese? No, ellos prestan la función de seguridad exactamente igual, o sea, son policías que cumplen la función de policía turística. Lo único que cambia es que tienen algunos conocimientos, sería un cuerpo especializado, pero no es que han sido contratados para esta función, son policías que egresaron de la escuela del Instituto Superior de Seguridad Pública, digamos, no hay ninguna diferencia en ese aspecto, salvo una mayor capacitación, en este caso, para lo que es la atención del turista. Así como repartimos los efectivos, de acuerdo al mapa del delito, para lo que es seguridad pública, digamos, tiene que ver con la afluencia turística, no es un dispositivo fijo. Si tenemos, digamos, el volcán repleto de gente, vamos a tener más policías turísticos, que pueden ser 12, 16, 20, puede haber policía turística en Merlo, digamos, el dispositivo es de acuerdo a los datos que nos pasa turismo, en lo que hace ocupación hotelera y tránsito de gente. El operativo Verano en toda la provincia se lanzó el 20 de diciembre pasado, ¿sí? Hasta ahora, como dirían en lenguaje policial, se ha desarrollado sin novedad, digamos, quiere decir que no han ocurrido hechos, digamos, que lamentar de importancia. Y bueno, y estamos custodiando estratégicamente los distintos lugares a donde se genera actividad turística, donde hay afluencia de turistas. Pero estamos desplegados en todo el territorio provincial y hasta ahora se ha desarrollado sin inconvenientes. Lo cual, digamos, nos pone muy contentos y nos sentimos orgullosos porque cubrimos la totalidad de los puntos de atracción turística de la provincia. ¿Cierre en marzo ese operativo? Cierre en marzo, exactamente. Y esta noche, o esta tarde, a las 20 horas, en la Villa Turística de Merlo, vamos a estar presentando un capítulo específico del operativo Verano, que tiene que ver con el cuidado, digamos, la protección de las personas, digamos, que circulan, todo lo que es seguridad vial, en lo que es el camino del filo tan lindo, ¿no? Que es una atracción turística que viene toda la gente que viene a Merlo, quiere conocerlo. Allí a los 2.100 y pico metros de altura llegar y ver todo ese paisaje maravilloso, el valle y todo. Vamos a tener distintos puestos con el cuerpo de seguridad vial, que se denomina Guardia Vial, del programa de seguridad vial del Ministerio de Seguridad. Eso lo estamos presentando esta tarde, a las 20 horas, en Merlo.